El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, por lo que los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr un clima neutro. Durante rueda de prensa, el secretario de Medio Ambiente del Estado, Alfonso Martínez Muñoz detalló que Nuevo León se calienta más rápido que el planeta y que los principales factores que redujeron la oferta del agua son el incremento de la temperatura, la reducción de la precipitación, la degradación de las cuencas hidrológicas y el mal mantenimiento del sistema. Martínez Muñoz explicó que la entidad ha tenido un aumento de 1.7 grados en su temperatura desde 2006, adelantándose 80 años a lo que proyecta el Acuerdo París. Uno piensa que 1.7 grados es muy poco, porque hay días en Monterrey que en la mañana está a 14 grados y en la tarde está a 40, pero el Acuerdo de París, a lo que todos los países se comprometieron, establece que el planeta, la temperatura media del planeta anual no debe incrementarse 1.5 grados centígrados para el 2100. Esto quiere decir que esa tendencia o eso que estamos ahora presentando, pues estamos adelantándonos 80 años a las metas de lo que no debe de incrementarse la temperatura. El funcionario indicó que las lluvias en el Estado se encuentran por debajo de la media histórica en nueve años de los últimos 13. Nueve años de los 13 años, por debajo del promedio, obviamente eso estresa mucho las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, pero la disponibilidad de agua no solamente es cuánta precipitación hay, también es cómo es el régimen de lluvia. El secretario de Medio Ambiente adelantó que se trabajará en restaurar las cuencas hidrológicas afectadas por los incendios en los últimos años y en una política para administrar las áreas de suministro del vital líquido en la zona metropolitana. Estamos estableciendo una política para administrar las áreas de suministro de agua del área metropolitana de Monterrey, que están en todo el Parque Cumbres, que están en el sur del Parque Cumbres y están en toda la sierra que alimenta a la presa Cerro Prieto en el sur del Estado. Por último, entre las medidas para enfrentar la crisis del agua se encuentran involucrar a la población, frenar el incremento de la demanda, buscar formas más eficientes de traer el vital líquido sin sobreexplotar los acuíferos y reducir la demanda actual, entre otros.